Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en mi canal y hoy vamos a ver cómo tocar el reconocido riff del tema Iron Man cómo imitarlo en la armónica y acompañarnos con la guitarra es el riff que hace así bien, bueno, yo simplemente me acompaño con la guitarra no soy guitarrista, así que vamos a ver cómo tocar esto en la armónica primero lo vamos a ver en versión con armónica en Re que sería la versión más fácil, lo vamos a ver en la octava superior con notas sopladas aspiradas para que sea bien simple, pero vamos a ver con notas armónicas un poco más complejo acá con la armónica en Re podemos empezar en el 6 aspirado 7 soplado ahí hacemos una pequeña pausa y ahora va 7 soplado y 2 veces 8 aspirado y la tenemos 9 aspirado, 8 soplado 3 veces y ahora 7 soplado 2 veces y 8 aspirado 2 veces perdón Y ahora va 7 soplado 3 veces 9 así Bien, ahora vamos a seguir con la armónica en Re Y vamos a ver una octava más baja Un poquito más complicado porque va a tener bending del 3 Esto empieza así Sería el segundo bending del 3, el bending del tono Cuatro soplado, la pausa Cuatro soplado y dos veces cuatro aspirado Cinco aspirado y cinco soplado tres veces Dos veces cuatro soplado y dos veces cuatro aspirado Entonces queda Bueno, ahora vamos a hacerlo con la armónica en La Que queda un poco más complejo porque tiene overblow en el 6 Esto sería así Quedaría cuatro aspirado, cinco aspirado, la pausa Cinco aspirado y dos veces seis soplado, la pausa Y ahora hace Overblow de seis, seis aspirado, eso lo hace tres veces Era dos veces el cinco aspirado Y dos veces el seis soplado Y dos veces el seis soplado Bien, y vamos a verlo con la armónica en Mi Que acá también es un poco más complejo Porque va a tener primer bending del 3 Que la armónica de Mi es un poco complicado de afinar Y sobre todo además overblow de cuatro También va a tener O sea que esta sería la versión más compleja Y sería así Dos aspirado, primer bending del 3 Sí, clava el primer bending del 3 Y ahora, pausa Primer bending del 3 y dos veces cuatro soplado Y ahora overblow de cuatro Cuatro aspirado, esto lo hace tres veces Dos veces el primer bending del 3 Y dos veces el cuatro soplado Sí, Dr. Tomás Bueno, espero que te haya gustado y puedas practicar entonces esta canción Acompañándote con la guitarra y trabajando con la armónica que más cómodo te queda Si podés dominar las técnicas y los podés hacer con las tres armónicas Está bueno para practicar técnica y pasaje de posiciones Me podés ayudar a difundir este video, darle me gusta, compartirlo por tus redes Así seguimos difundiendo el estudio de la armónica No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube Activar la campanita si te llegan todas las novedades de los videos que estoy compartiendo Seguime por las redes sociales y si te gusta tocar la armónica y la guitarra a la vez No te vayas porque acá te dejo más videos para que puedas aprender y tocar los dos instrumentos